Activamos la zona 1 de trabajo para poder entrar y colocar las piezas. En este caso colocamos la plantilla contra los dos tetones anteriores y el de la izquierda. Y también la pieza, en este caso una trasera de un cajón flamenco. Pisamos en el pedal amarillo para que haga succión. Damos unos pequeños golpecitos para verificar y presionar contra las ventosas. Y verificamos que está bien sujeto. Nos alejamos y al volver a dar al botón 1 ya arranca y se dispara el programa que hemos hecho. En este caso es un programa sencillo de un círculo de 120 milímetros. Primeramente baja una fresa de desbaste, digamos, el primer corte. Ahí se ve claramente como es un círculo. Se ve en su paseo, paseo de un círculo. En cuanto termine se eleva. Y el revólver se acerca para dejar la herramienta y coger una de acabado. En este caso es una fresa de 12 milímetros y ahora veremos desde una vista más aérea, digamos, otra vez como hace un círculo. En este caso va a repasar el que ha hecho la de desbaste para dejar un acabado más fino. Y cuando termine, como es un trabajo sencillo, se retira. Ahora entra el alumno desactivando la zona para poder pisar, porque si no se pararía la máquina. A retirar, en este caso, pieza y plantilla. Sacudimos fuera porque en estos momentos en el instituto todavía no tenemos instalada la aspiración para trabajar con la máquina. Gracias. 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 Gracias.